La TORTULIA La TORTULIA La TORTULIA La TORTULIA Buena gente querida, nos encontramos en la segunda temporada, la esperada segunda temporada de La Tortulia. Y hoy día cambiamos el estudio, nos vinimos al cerro y estamos bien emocionados porque viene un personaje bastante interesante que llevamos siguiendo hace harto tiempo pero primero voy a presentar a mi amigo personal, fundador de Jacajuno, Cristóbal Campos. Cris, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis para esta segunda temporada? Aquí motivado también. Me trajiste a la capital, Cheira, así que vamos a sacar el provecho de... Que valga la pena. Que valga la pena, también interesante conversación. Al invitado no lo conozco mucho, pero me interesa bastante su conocimiento, así que espero que la conversación sea buena. Eso, sin más, vamos con... Les presento a Cristóbal Spratz. Cristóbal Spratz es ingeniero comercial, es profesor de matemática, pero lo que más es, es bicholo. Así está perfecto, sí. Cuéntale... Bueno, Cristóbal, me gustaría que te presentara. Primero agradecerte por estar acá con nosotros, por la buena exposición y que le contara un poco a la gente un poco de ti para que sepan, para que una introducción de Cristóbal. Bueno, primero, muchas gracias a ustedes, chiquillos, por tenerme en el podcast. Estoy muy orgulloso, muy contento de la invitación. Aparte de abrir la segunda temporada, más orgullo todavía, así que bacán. Yo me llamo Cristóbal, tengo 26 años, soy profesor de matemáticas de lunes a viernes y de sábado a domingo soy profesor de bichos, por así decirlo. Soy profe de matemáticas en un colegio que está a los pies del Cerro 18, que se llama Colegio Parroquial Santa Rosa. Ahí soy profesor de enseñanza media, de matemática, de primero, segundo, tercero y cuarto medio. Y tengo una jefatura que lo recibí hace un tiempo ya, pero ahora están en cuarto medio. Y la idea ahora es empezar a dedicarme un poquito más a los talleres de insectos, porque cuando mis pequeños, mis chiquillos se vayan del colegio yo también me voy a ir con ellos. Y la idea es empezar a explorar esta beta de educación, no tanto con la matemática, sino más con los insectos y los arácnidos. ¡Guau! Ah, ¿ya este es tu último curso y después...? Este es mi último año como profe de matemáticas, sí. Y ya después me lanzo oficialmente, creo yo, a los talleres de bichos aquí en Santiago y en todo Chile. Oye, ¿cómo os pido explicar cómo llegaste? Te metiste a estudiar ingeniería comercial. ¿Querías estudiar ingeniería comercial? No, yo no quería estudiar, yo quería estudiar fotografía. A mí, bueno, en el Instagram lo que yo hago es la documentación macro de distintas especies de insectos y arácnios. Me interesan mucho los videos, las fotos, y siempre eso fue algo que me llamó mucho la atención. Pero mi familia, cuando le dije que quería estudiar fotografía, no me dieron permiso. Entonces... No hubo venia. ¿Y en tu familia las fotos y la cuestión audiovisual hay alguien en tu familia que lo practicaba? ¿De dónde viene ese inquietud? Mi abuelo por el lado de mi mamá era pajarero, es pajarero todavía y saca fotos, pero no dedicado. ¿Y eso te llamó la atención desde niño? Sí, con mis dos abuelos, yo los primeros bichos los encontré, yo soy de viña, y los primeros bichos los encontramos en el estero de Reñaca, grabando madres de la culedra, lagartijas, zapitos, arañas, pollitos, todo. O sea que esto viene de los abuelos. Viene de los abuelos, sí. Del gringo, mi abuelo por el lado paterno, y también por el lado materno el tata, que es dedicado a la naturaleza y amante de los pájaros, y él también hacía cursos y llevaba gente a los cerros, cuando obviamente el avistamiento no estaba muy de moda, porque hoy en día la gente quiere acercarse al cerro, pero hace quizás 20, 30 años no era tan común, y ahí mi abuelo me acuerdo que iba con cámaras análogas, con gente a... Ahí sí que era un bicho raro. Claro, para ahí era bicho raro, sí. Y iba con cámaras análogas a sacar fotos y hacer expediciones a los cerros en Chile, sí. Bueno, espérate, y la docencia, yo tengo varias preguntas, pero soy bien preguntón y curioso. La docencia, porque me impresiona la edad que tení y el tener pasiones docentes, como de querer enseñar, ¿no es común para alguien de tu edad? No. Te encontráis con pocos profes de tu edad, ¿no? Sí, poquito, y bueno, ingeniero, ni uno. Ni uno. Yo estoy gracias a una ley que hay en Chile que si tú eres profesional puedes ejercer tu título siempre y cuando sea en una escuela vulnerable, dependiendo de lo que tú hayas estudiado. Yo soy ingeniero comercial, entonces no puedo ser profe de lenguaje, tengo que ser de matemática, no puedo ser profe de arte y de historia, tiene que ser matemática, y si hubiese estudiado civil tiene que ser ciencia, por dos años. Después de esos dos años si quiero seguir ejerciendo como profe, tengo que sacar la docencia en carrera universitaria. Pero eso viene por una corriente media social, ¿no? Que hay en ti. Sí, de todas maneras. Yo cuando salí del colegio me metí en un proyecto que era hacer clases en La Pincoya y nos fuimos a vivir un año en La Pincoya, en la población. Y también ahí hice clases... Espera, habláis en plural. ¿Por qué ahí nos fuimos? ¿Con quién te fuiste? Con unos amigos. Arrendábamos una casa y nos fuimos cuatro amigos un año a vivir a La Pincoya y ya estábamos haciendo clases ahí mismo todos los fines de semana, los sábados. Reforzamiento de matemática y lenguaje. Y contando ese año que estuvimos en La Pincoya haciendo clases, en escuelas muy vulnerables, también estuvimos tres años y medio yendo todos los fines de semana a hacer clases. Entonces igual la docencia es algo que siempre me ha llamado la atención. Todos los fines de semana. Todos los fines de semana, los sábados en las mañanas. O sea, y para alguien de 23, ¿cuánto tenías ahí en ese momento? Yo me fui a vivir a La Pincoya a los 22, pero empecé a hacer clases allá a los 20. ¡Cachabón! ¿Y qué pasaba ahí con los amigos, con el carrete, con las minas? No, pues carreteábamos allá nomás. Con los vecinos en La Pincoya, no. ¿Qué onda la vida en La Pincoya? Hermosísima, hermosísima. Pusiendo ruso, ojos claros, así, no sé, ¿te hizo peluón? No. ¿Cómo la realidad de alguien, no sé, de barrio alto que se va a meter a esos barrios? ¿Cómo es? Es que sabían en lo que estábamos. Y todos sabían. Y todos sabían. A mí me conocían como el Cabeza Pichí, el Cabeza Choclo. Me siguen diciendo así. Entonces, si es que en esa calle, que eran Los Manzanos donde vivíamos, como había un cuico, por así decirlo, sabían que estaban haciendo clases. Entonces, nunca hubo un problema de robo, de asalto, de intimidación. Cero, nada. ¿Y no viste ni una situación? Nada, nunca. Siempre nos protegieron. Siempre nos cuidaron. Siempre nos protegieron de cualquier mal que nos podía pasar. Ahí estaban. ¿Pero te da cuenta de esa protección? Sí. De todas maneras. Sí. Muchísimas drogas. Mucha droga, mucha droga. Y droga fea. O sea, no es ni la cocaína, ni la marihuana, la pasta base. O Tusi, o esas cosas así. En mi tiempo no existía el Tusi todavía. Yo empecé a escuchar el Tusi como en el 2022. Pero cuando yo... No, el 2022, 2021. Pero cuando yo estaba en La Pincolla, la droga más fea que había era la pasta base. Y me acuerdo que el pito costaba 500 pesos. Entonces, todos los pasteros te pedían 500 pesos para comprarte el pito. Sí, era bien heavy, pero la vida vecinal ahí es hermosa. Hermosa, hermosa. Yo vivo en San Carlos de Apoquindo hace varios años y no sé cómo se llamaban mis vecinos. Pero allá en La Pincolla nos conocíamos entre todos. Sí, y hacíamos asados, carrete en los pasajes, nos cuidábamos, nos apoyábamos. Es una vida mucho más en comunidad que la que yo por lo menos estaba acostumbrado aquí en los sectores altos. ¿Y por qué creéis que se da esa diferencia? Yo creo que por el hecho de no hablarse, de no pedirse ayuda. Yo, por ejemplo, cuando cocinábamos, si nos faltaba sal, íbamos donde el laberito. Si nos faltaba huevo, íbamos donde el leiton. Generalmente en cada manzana hay un kiosco, el kiosco es del vecino que también vi ahí. Entonces es mucha más ayuda. Mucho más vida en comunidad. Bueno, se cree que antes la vida era así, que se tenía familia en tribu y que las comunidades, las sociedades nacieron de esa manera. Sí, de todas maneras. Nos fuimos aislando a través de la generación de riqueza o otro tipo de cosas que no necesitáis a las otras personas. Pero yo creo que también eso de influenciar mucho en cómo estamos siendo criados hoy en día. Pensando en esa misma línea, ¿cómo sentís que fuiste criado y cómo llegáis al mundo de los bichos? Mira, yo siempre lo cuento, yo he tratado muchas veces de explicar cómo nació el amor a los bichos, pero yo creo que no se puede describir porque yo partí caminando y me fui directo a las flores a buscar insectos. Mi mamá, las primeras historias que cuentan de cuando yo me empecé a relacionar con los chanchitos de tierra, con las tijeretas, con los escarabajos, yo ni siquiera me acuerdo porque quizás todavía no eran inconscientes. Es algo que quizás es indescriptible, no se puede escribir, no se puede escribir, claro, es algo que está dentro de mí y es lo que me empuja día a día a venir al cerro la mayor cantidad de veces que pueda, dedicar mis vacaciones de profe y de universitario, 100% en el sur, en el norte, debajo de roca, debajo de las dunas, de los humedales, de los bosques, de los glaciares, siempre, siempre, con un único fin que es ver la mayor cantidad de especies de artrópodos que hay en Chile. ¿Y fuiste aprendiendo de manera autóctona? De manera autóctona, totalmente autóctona, sí. Lamentablemente en Chile no hay muchos libros de insectos, pero mis primeros libros fueron de Luis Peña, que es un entomólogo que lleva décadas muertos y que lamentablemente sus libros también ya están bien obsoletos. Hay especies que ya no se llaman de la misma forma, especies que han reducido, que han aumentado. Entonces, siempre en terreno, siempre aprendiendo en terreno. Igual hoy en día hay unas plataformas muy bacanes como Innaturalist, donde uno puede ir aprendiendo e identificando especies, pero todo el conocimiento que yo sé, por lo menos, que no es mucho tampoco. A mí me ponen cara a cara con un entomólogo, el entomólogo a mí me come vivo porque sabe mucho, yo no sé tanto. Pero de terreno yo sí sé mucho, yo sé dónde encontrar la araña, dónde encontrar especies de, no sé, escarabajo. Me manejo mucho en el terreno, en la parte de ahí, pero no tanto. Por cómo describes tu pasión por esto, que claramente es una pasión. Si hay vacaciones, si hay cosas de lado, venís muy observador, siempre fuiste muy observador. Sí, y cuando uno va a buscar insectos, es como un estado de alerta constante donde tú podís ver, voy a estar caminando y yo de repente veo con este borde del ojo, veo que algo se movió y ahí está el escarabajo. O estáis caminando, mirando para allá, pero también igual el sendero por si algo se cruza, mirando las hojas por si algo se mueve, es un estado de alerta. Claro, y bueno, no solo eso, yo creo que como tú sabías, es una cuestión de conocimiento y como de capas que uno va viendo de cosas. Yo empecé a aprender de los árboles, por ejemplo, yo antes ven manchones y después empecé a reconocer las especies. Sí, po. Y como que empecé a abrir un libro de conocimiento que es interminable. Y que es interminable porque te gustan los insectos, pero tenés que saber de flores, po. Tenés que saber de árboles, tenés que saber de tipos de bosque. ¿Dónde encuentro, por ejemplo, no sé, el Ectirnogonia buquetti, que es un escarabajo joya? Lo encuentro en el sotobosque, lo encuentro en el esclerófilo, lo encuentro en las zonas dunares costeras, lo encuentro en la precordillera, en la cordillera de los Andes, cordillera de la costa. Entonces te empezáis a permear de muchas cosas y eso yo creo que también les pasa a la gente que, por ejemplo, le gustan las flores o los bosques o los árboles. Que es imposible no mirar a una flor, por ejemplo una stromelia, y no darse cuenta que hay un tipo de abeja que la poliniza o un tipo de mariposa que llega hacia ella. Entonces está todo muy relacionado, es imposible estudiar solamente un reino. Todo está muy interconectado y muy relacionado. Sí, pero hay un ecosistema ahí funcionando. Claro, y gigantesco, muy complejo y simple a la vez. Entonces es muy entretenido de verlo y de observarlo. Igual el, o sea, van a hablar con tanta pasión que es como, en qué minuto te dais cuenta o tú querís reivindicar quizás como el mundo de los insectos, pero en el fondo tú le tienes como mucho susto que las arañas y que da miedo y que uno en general como casi por reflejo tú veis una araña y la matáis. Y la matáis, sí. Lo primero que uno hace cuando te dicen tener una araña es para matarla. ¿Por qué creís que pasa eso? Igual es tu cruzada en el fondo para, porque igual los querís reivindicar. Sí. Porque es súper importante también para los ecosistemas en general. Claro. Sí, y al final el lema del taller de insectos es cambiar el miedo por el respeto, que igual es una delgada línea, porque no se trata de que tú le pierdas el miedo a una araña pollito, por ejemplo, y cada vez que veas una araña pollito la vengas a tomar. Eso está mal porque uno le está haciendo un daño y está infligiendo estrés en la especie. Pero no hay que tenerle miedo, hay que respetarla. Hay que entender el papel que cumple, quizás es parte de la cadena trófica, quizás un pájaro se alimenta de esta especie, quizás es un controlador de plaga, quizás es polinizador. Entonces, hay mucho estigma, hay mucho prejuicio, hay mucho mito respecto a muchísimas especies, como por ejemplo el palote, que yo pregunto a la gente de un poquito más experiencia, por no decir gente más vieja, y siempre me preguntan cómo el palote chupa el cerebro, y no, pues no chupa el cerebro. Son cosas que uno dice como, ¿cómo? ¿Si pica? Tampoco pica, tampoco muerde, nada. Es uno de los insectos más inofensivos que existe. Sin embargo, paradójicamente, uno de los que tiene la peor reputación en Chile, que chupa el cerebro. ¿Y eso por qué va subiendo? Por un efecto que se llama geotropismo negativo, que es que los insectos, por ejemplo ahora estamos debajo de un quillai, y el quillai las hojas las tiene arriba, ¿no es cierto? Entonces, si un palote está acá, que se alimenta de follaje, no de cerebro, va a empezar a subir, 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 por instinto, porque sabe que las hojas están arriba. Si un palote se me caga acá, lo mismo, va a empezar a subir, 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 porque ellos saben que el alimento siempre está arriba. Y la gente creía que el palote sube, porque quiere llegar a la cabeza, y porque no sé por qué quiere chugar el cerebro. Y ahí quedó. Claro, un mito urbano. Ahí quedó. Entonces, hay muchos mitos, muchos prejuicios, y a mí lo que me encanta es desmitificar estos dos tipos de insectos y arácnidos que tienen. Sí, son bastante raros, y con formas raras, y eso también de generar… Sí, po. Muchos rechazos, muchos rechazos. Muchos rechazos o sustos, son bien… son bien… ¿cómo se dice? Como que uno queda… Wow, que estos colores… Claro, choqueantes los colores… Y vienen en colores, distintas formas, texturas. Yo, por ejemplo, en el taller de insectos trabajo mucho con niños con TEA, con Trastorno del Espectro Autista. Y a ellos, por ejemplo, les causa mucho ruido e incomodidad las texturas. Cuando ellos ven una araña pollito, les da mucho nervio el tema de todos los pelitos que tienen. Sienten como que la van a pinchar. Imagínense una persona que no tiene TEA, que también le puede dar el mismo nervio una araña pollito que viene con otra textura, con otro color, con otro patrón. Imagínense todas las especies de escarabajo que hay. Pequeños, grandes, guatones, flacos, con pinchos, sin pinchos. Entonces, todo ese abanico de especies que hay, como decís tú, con distintas texturas, formas, colores, también genera como un efecto de choqueo. Naturalmente, el ser humano, como lo que tú decías de las flores o de las cosas, cuando son demasiado espectaculares, como que generan un… a ver qué es lo que es esto, ¿cachai? Como que déjame mirarlo primero, déjame entenderlo para saber lo que es. Ahora, dijiste un concepto antropósico, dijiste algo que me pareció que nunca había escuchado esa palabra. ¿Cuál? Bueno, no importa. Hoy no me acuerdo. Dijiste algo demasiado específico que pille un poco. Ahora, quiero hacerte una pregunta sobre la evolución. ¿Cómo evolucionan los insectos? Me imagino que han estado aquí, debe ser una forma de vida bastante primitiva, antes que los mamíferos y todo ese tipo de cosas. Pero hay algunos que se deben quedar igual. Dijiste que hay cosas que uno puede ir a buscar y que han cambiado los nombres. ¿Qué tan rápido evolucionan? ¿Cómo funciona el tema de la evolución en el insecto? El proceso de la evolución es muy lenta, pero una vez que el insecto… Bueno, la evolución es constante, ¿no es cierto? Y hay distintos mecanismos que uno, por ejemplo, en este mismo cerro puede encontrar. Hay insectos que evolucionaron para camuflarse, por ejemplo, como la araña sicario, que es esta que se entierra en la arena. Mecanismo de evolución y de defensa espectacular. Encuentro yo que, imagínate una araña que haya desarrollado esta habilidad de taparse y que además ser del mismo color de la arena. Un proceso que toma millones y millones y millones de años en perfeccionarse hasta llegar a algo tan magnífico como es la araña sicario. Ahora, hay otros mecanismos de defensa que no sea, por ejemplo, el camuflaje. Puede ser, incluso, ser muy llamativo. Hay insectos que no se camuflan, sino que llaman la atención. Pero eso generalmente es porque están advirtiendo que son venenosos. Están diciendo como, oye, puedes comerme, puedes atacarme, pero si me comes, te puedes enfermar, vas a vomitar, lo vas a pasar mal. O sea, ese mito como de mientras más colores tenga, más peligroso. Mientras más colores, más peligroso, totalmente verdadero. Hay insectos que son muy coloridos, incluso con los anfibios pasa. Una de las especies más venenosas, paradójicamente, son las que menos se camuflan, ¿no es cierto? Las que son más visibles. Y esta visibilidad y esta como exageración en colores es la que advierte al depredador que esta persona, este animal, perdón, es peligroso. A mí, el más bacán, en todo caso, de los sistemas de defensa es el mimetismo bateciano. ¿Cómo? El mimetismo bateciano. ¿Bateciano? Sí, es cuando una especie inofensiva imita a otra que no es inofensiva para engañar a los depredadores. Por ejemplo, un insecto que es temido por casi todos los pájaros, las avispas, ¿no es cierto? Porque las avispas te pueden morder y te pueden picar. Y hay picaduras que son extremadamente dolorosas, como la avispa cazatrántula que está aquí en el cerro. Hay mariposas que imitan a las avispas. Y la imitan para que el pájaro, cuando vea a este insecto, diga, ah, es una avispa, no me la voy a comer. Pero en verdad es una mariposa imitándola. Es un engaño. Y la mariposa es totalmente inofensiva. No pica, no muerde, no es venenosa, nada. Su único mecanismo de defensa es... Eso habla casi de un cerebro, un entendimiento, un comportamiento del otro. Heavy, 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 heavy. Y se está disfrazando al final de otra especie. Para mí ese mecanismo de defensa es el más espectacular de todos. Imagínense los millones y millones y millones de años que tuvieron que pasar para que generación tras generación las especies se hayan ido moldeando. Y, por ejemplo, esta polilla, la que habla, que es la carmenta aurora, que es una polilla chiquitita pero que imita a los pompílios, se haya dado cuenta y haya llegado a una especie como la que es hoy actualmente. Una especie que uno la ve y puede incluso pensar que es una avispa. A los ojos humanos uno dice, ah, es una avispa. Pero no, es una mariposa totalmente inofensiva que se está disfrazando de una avispa para que cuando venga... ¿Te ha dado venda? Sí, dos veces en media. La vi una vez acá y una vez en vía acá. Y pensaste que era una avispa y después como te diste cuenta que era una avispa. Pensé que era una avispa. ¿Cómo cachaste que era una mariposa? Porque me acerqué, me acerqué. Incluso hay escarabajos, los califiris, también imitan a las avispas. Y verlas volar es impresionante. Porque la mariposa, cuando uno la ve volar igual yo ya tengo el ojo un poquito más como aguja. Yo veo y digo, ah, ya, esto sin siquiera acercarme puedo cachar que es la carmenta aurora. Pero los califiris, que son mismos mecanismos de defensa, escarabajos que son inofensivos, no pican, no muerden, pero que imitan a las avispas, cuando uno los ve volar es impresionante. Es como ver a un pompilio o una avispa a casa tarántula volar. Es impresionante. Y cuando el escarabajo está errático, cuando se está muriendo, cuando empieza a golpear la luz en la noche así, y esos clásicos verdes que golpean contra la ventana. Los sanjuanes o los pololos, no sé cómo les dicen, dependiendo del lugar donde nos encontremos. Ese clásico verde escarabajo que... Que como pololo pero verde. Sí, el pololo verde, sí. Y se pega, generalmente los veo chocar así contra los virus y se caen, no sé si se está muriendo o en la luz y se golpeó y quedó atontado. Son... naturalmente se atraen a la luz y son de hábitos nocturnos. Ya. Pero... Ese golpeo no necesariamente es porque está errático y se está muriendo. No, no, no. Y generalmente, incluso cuando están en la luz, puede que haya una hembra y un macho y vienen a la luz, ya sea porque le atraiga la luz o porque sienten la feromonas y se quieren reproducir. Ellos, naturalmente, igual se atraen a la luz. El problema, claro, es que esa luz que está constantemente prendida, después llega la mañana y uno ve que los escarabajos ya están muertos. Claro. Y la atracción a la luz ahí, ¿de dónde vienen los insectos? Nunca... Mira, la vez pasada estaba leyendo, pero a mí nunca me ha quedado claro por qué los insectos se atraen a la luz y por qué, por ejemplo, mueren. Porque uno si deja la luz prendida, ya está bien. El insecto, puedo entenderlo, que se acerque a la luz. Pero ¿por qué después están muertos? ¿Por qué después, o por qué se atraen a la luz y se quedan ahí hasta la madrugada y después en la madrugada aparecen todos muertos? ¿Habrán sobrevivido algunos? Quizás, no sé, si hay 10 muertos, habían 20, los otros sobrevivieron. Es algo que a mí, por lo menos, me falta investigar porque nunca he sabido y he podido explicar. Me falta, en todo caso, investigar porque la respuesta debe estar ahí de todas maneras. Debe ser algo que está requetrecontraestudiado. Pero yo, por lo menos, nunca me he dado el tiempo de por qué los insectos se atraen, los nocturnos naturalmente a la luz y por qué también hay muchos que después mueren. Porque en la madrugada uno ve y hay varios muertos. ¿Qué? Con otra duda, ¿y cuál es la avispa matatarántula? La avispa casatarántula, Pepsis. Pepsis limbata, es una de azul metálico con alas naranjas. Esa es una grande. Si sé cuál es. Esa es heavy. Esa es una historia de terror importante. En Chile tenemos la gramostela. Bueno, hay harta araña pollito, pero la gramostela rosea, que si tenemos suerte grabemos hoy día. ¿Hay varias familias dentro de la araña pollito? Hay varias especies, sí, hay muchas especies. Pero la más típica es la gramostela rosea. La Pepsis limbata, que es esta avispa casatarántula, que es una grande azul metálica con alas naranjas, se mete adentro de las cuevas de la araña pollito, la pica, la paraliza, no la mata, la paraliza. Y la hembra pone los huevos. Y estos huevos, que se los pone adentro, después se transforman en larva, las larvas empiezan a crecer, se empiezan a comer a la araña pollito viva por dentro. Se alimentan de ella. Sí, y por eso no la tiene que matar, la tiene que dejar inmóvil. Entonces la araña está literal paralizada todo este tiempo, mientras las larvas están creciendo. No puede hacer nada. No puede hacer nada. Tiene que esperar así, inmóvil, a que las larvas la coman lo suficiente y se muera. Y cuando ya las larvas comen lo suficiente, a través del proceso de la metamorfosis, pasa de larva a pupa, de pupa a avispa, y sale de adentro, de adentro. Es impresionante esa escena. ¿Has registrado y visto? Yo la he visto. Nunca la he podido registrar. ¿Has visto arañas pollitos con larva adentro? Sí, no. Y yo he visto, por ejemplo, arañas pollitos grandes, muertas. O sea, muertas, inmóvil, de este porte. Y que la avispa la está arrastrando así, por el suelo. Por el sendero la mete a una cueva y le pone los huevitos. Fin de listo. Hoy hablando como de todo esto, insectos como extraños y bacanes que te apasionan. ¿Hay algún como santo grial de los bichos que a ti te gustaría ver y que no hayas visto? O que acá, por ejemplo, sea legendario con los pokémones. Bueno, esto es cazar pokémones. Y lo mismo con los hongos, con las flores, con las aves, los insectos. Bueno, y las flores y fauna en general no es más que pokémones para grandes. Y a mí el que me gustaría mucho ver es el escarabajo de la luma, el Keloeruchildreni. Igual es un insecto, es un escarabajo hermoso. Es como la madre de la culebra, ¿conocen a la madre de la culebra? Sí, sí. Ya, pero versión arcoíris. Tiene todos los colores. Incluso nosotros, en América, competimos con la selva tropical. Y aún así, dicen que en América, el insecto más lindo, el escarabajo más lindo está en Chile, que es el Keloeruchildreni. ¿Cómo se llama escarabajo? Escarabajo de la luma. De la luma. Vamos a poner ahí la imagen. Compitiendo con todos los insectos que hay en el trópico, con la amazona. Aquí, no allá. Aquí está el escarabajo más lindo. ¿La luma no es un tipo de árbol? Sí, pero está mal puesto el nombre. Porque en verdad no está asociado a luma, está asociado a Notofagus. No sé por qué el nombre común es bastante engañoso. ¿Y asociado al Notofagus por qué se reproduce? Se reproduce en coigüe. Sí, las larvas están en coigüe, no están en luma. ¿Y nunca la he visto? Yo nunca en día la he visto. ¿Y no sabéis quién es el coigüe que hace que lo busque? ¿Algún tipo de...? No tienen asociaciones naturales. Quizá los huevos los podrían poner en luma, pero ellos están asociados a coigüe. Sí, ellos solamente en Notofagus ponen las larvas y se reproducen en Notofagus. Son como estos tipos de escarabajo, porque yo he visto escarabajo, me imagino que ese no es, pero esos que tienen hartos colores que son como medio tornasoles. Es que este es impresionante. No, este tiene todos los colores y además es tornasol. Es impresionante. Bueno, igual es como medio paradójico, porque yo por ejemplo, es el insecto que más quiero ver en mi vida, pero al mismo tiempo es el insecto que ojalá lo vea en muchos años más. Porque a mí me pasa que yo los veranos, como decíamos, los veranos universitarios y ahora los veranos de profes los dedico 100% a buscar insectos. Y el que más me empuja a ir todos los días a buscar a los bosques de Notofagus es ese. Es tu gran motivación. Es mi gran motivación. Entonces, si esa motivación me la sacáis este verano a los 26, yo voy a seguir buscando bichos toda mi vida. Pero me gusta que sea un insecto que yo ojalá encuentre en 10 años más. Porque es el que me empuja. Y obviamente, cuando uno va al bosque a buscar bichos, no hay ninguna receta mágica. Uno va a buscar A y voy a encontrar X, W y Z. Entonces, igual es un insecto que me empuja. Siempre quiero estar ahí, quiero estar ahí por si sale. Imagínate sale, imagínate sale. Bueno, ojalá salga. Pero ojalá dentro de mucho tiempo más, para que toda esa motivación que me lleve al bosque me haga también encontrar miles y miles de otros insectos que también quiero ver y que todavía no encuentro. Hablando de esos miles de insectos, mencionaste como la selva amazónica. Bueno, me imagino que hay millones de lugares en los que uno podría tender a creer que hay muchísimos más insectos que acá en Chile. ¿Y cómo estamos respecto quizás a otras regiones? Si es que encontrar que hay otras que sean bacanes, no sé, ir a África o ir a la misma selva. Mira, a mí la verdad es que no me interesa ir para afuera. A mí mucha gente me dice como, ay, debería ir a Costa Rica, a Australia, que ahí están los bichos más bacanes. Pero yo en ese sentido soy muy nacionalista, a mí me gusta todo lo que es Chile. A mí el escarabajo de la luma, este escarabajo que yo quiero ver con toda mi vida, estuviera solamente en Argentina, me da lo mismo ese escarabajo. A mí me gusta solamente lo que esté entre frontera y frontera, costa con cordillera, solamente lo que esté ahí en Chile es lo que me gusta. ¿Y esa sensación más nacionalista? ¿Por qué? ¿Porque te gusta tu país? ¿De dónde creís que viene eso de tu curiosidad solo por Chile? Solo por Chile porque sé poco de insectos, vuelvo a repetir para que ningún entomólogo se enoje. Pero sé lo suficiente para decirles que yo podría vivir 200 años, 5 días y no podría ver todo lo que hay en Chile en tema de insectos. Exacto. Hay demasiado, entonces yo creo que ese es el principal motivo de por qué no me atrae irme a otro país y aquí hay muchísimo por ver, muchísimo, muchísimo. Me imagino que en Brasil debe haber aún más, pero yo no soy brasilero, yo soy chileno, entonces yo lo que quiero es registrar lo que hay acá y volverme loco y sé que de nuevo puedo reencarnar 3 veces, 5 veces y no me da nada los veranos, no me da nada las primaveras porque es demasiado lo que hay, demasiado lo que además queda por descubrir y demasiado el conocimiento y también la suerte. Hay insectos que uno, por más que uno sepa, es la suerte nomás de que se cruzan el sendero y tuviste que estar en el minuto correcto. Es cierto eso porque, bueno, yo escuchándote me acabo de culturizar de que hay gran cantidad de insectos porque como bien estoy contando, uno puede creer que en Australia en otros lugares hay mucho más o son mucho más famosos porque son todo o son mucho más venenosos o amenazantes para el ser humano. En Chile hay muchos insectos amenazantes para el ser humano del cual la gente desconoce o en verdad a la mayoría son inofensivos para el hombre. Esa es una bendición que tenemos en Chile que nosotros podemos ir al bosque y no nos va a pasar nada. Obviamente con cierto matiz, pero no hay mamíferos que nos puedan matar. A mí, por ejemplo, cuando yo todos los veranos de universidad en la Patagonia siempre y los gringos rayaban por la Patagonia porque decían nosotros tenemos esto mismo, pero no hay que salir con escopeta, no hay que salir con el gaspa lobozo, no hay que salir preocupado de los alces, de los lobos y lo mismo con los insectos porque aquí son pocos los que te pueden hacer daño. Tenemos a la araña de riscón. Evolutivamente, ¿por qué creís que en esta parte del mundo pasó eso? Mira, es conjetura mía, aquí yo me estoy carrileando, pero yo creo que igual depende porque hace 10.000 años gran parte de Chile era glaciar. En la Patagonia, por ejemplo, uno dice hay demasiado insectos y no, no hay tantos porque eso hace menos de 10.000 años era puro glaciar. Puro hielo. Y quizá esto hace cuantos también miles de años también era glaciar y entonces aquí no había muchas especies. ¿Está el dragón de la Patagonia el que viene? Está el dragón de la Patagonia, ese también me falta, ese también lo quiero ver. ¿Cuál es ese? Es una especie de insecto, no es muy llamativo en colores, pero vive en glaciares, solamente en glaciares. ¿Sobreveía el frío, el hielo? No se congela, no se congela, se alimenta de lo que le da el glaciar, vive, nace, se reproduce y muere en glaciares. Es una belleza y además un signo de interrogación. ¿De qué familia es un escarabajo, una mariposa? Es un plecóptero, casi seguro que es un plecóptero, que son unas moscas, no, no son moscas, pero son unos insectos prehistóricos. Ya, pero tiene alas y... No tiene alas. No tiene alas. Es chiquitito igual. Es chiquitito, sí, no es más grande que esto y hay gente que dice que es parecido como una tijereta, pero sin las tijeras. Sí, puede ser. No es nada muy especial, pero es tan misterioso que yo también lo quiero ir a ver. ¿Y el matapiojo? ¿Por qué le dice el matapiojo? El matapiojo, para empezar... ¿Por qué le dice el matapiojo? Porque cuando uno ve en la laguna, en los campos de agua, cazar a la lila, que además es la cazadora más eficiente de todo el mundo. Pónganme al puma, al tigre, al guepardo, a la pantera y la tasa de éxito en casa, ninguna se le compara a la lila. El dragonfly. No, es impresionante. Por ejemplo, los felinos no pasan entre el 20 y el 30% de la probabilidad de éxito. O sea, si caza 100 veces, el 30 o 20%, depende del felino obviamente, hay unos más exitosos que otros, va a cazar. Lo mismo con las águilas, lo mismo con las aves rapaces, no tienen el 100%, tienen mucho menos que eso. En cambio, la libélula, insecto que ve, insecto que se lo quiere comer, se lo come. Porque es el único animal que puede volar hacia adelante, hacia atrás, se puede quedar quieto y puede volar hacia arriba y hacia abajo. Ni un animal hace eso. En dunas, las naves espaciales son como libélulas. Si, po. Ah, si, po, tal cual. Vi la parte 2, buena la película. Bueno, y en estos campos de agua, uno ve cazar a la libélula, ve que hay como unos puntitos flotando que pueden ser moscas, quizás algunos les decían piojos, zancubos, lo que sea. Y las libélulas van y se los comen. Ah, por eso mata piojos. Creo yo. Eso por lo menos es lo que me han dicho en el campo. Como caza. Dragonfly, que parece un dragón volando. No, es impresionante, es impresionante y no se le da el suficiente crédito. Hay gente que dice, si uno le pregunta cuál es el cazador más eficaz de la naturaleza, te van a decir el tigre, la pantera, quizás algún tipo de ave rapá, que están en lo cierto, son mucho más eficaces que los mamíferos, que los felinos, pero ni al metro con la libélula. O sea, la libélula es impresionante. ¿La libélula tiene dientes? Tiene mandíbula, sí. ¿Y cómo? ¿Lo agarra y se lo come así o tiene algo como que lo...? Con las patas. Tiene seis patas como cualquier otro insecto y puede que lo agarre y se lo come. Pero al vuelo. ¿De qué familia viene la libélula? ¿También es una larva y...? Ah, bueno, sí, pues es una larva, sí, sí, sí. O sea, el ciclo de vía de la libélula es parecida a cualquier otro tipo de insecto que tenga metamorfosis completa. No sé si tiene completa o incompleta, pero pone los huevos, de los huevos sale la ninfa, que es una libélula, una libélula sin ala, en verdad, una larva que vive bajo el agua. ¿Bajo el agua? Sí. Esta ninfa crece, crece, crece y cuando ya crece lo suficiente, sale del agua y se transforma, a través del proceso de la metamorfosis, en una libélula. ¿Y en el agua me imagino que tiene algún capullo o algo está cubriéndola o no? No, 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 es una larva acuática. Acuática. Es una larva acuática que caza. O sea, que sale del agua. Tiene un cazador impresionante, sí, y eso es lo que poca gente sabe, que las libélulas, gran parte de su vida están debajo del agua, porque los huevos y la larva se desarrollan debajo del agua, y cuando están lo suficientemente grandes, que hay libélulas que pueden estar incluso hasta dos, tres años bajo el agua, después emergen, salen del agua, a través de la metamorfosis, esta larva va caminando, por ejemplo, se queda quieta acá, y de la misma larva sale de adentro la libélula. Y ahí parte el ciclo de vía. Y se reproduce a través de huevos, y hay macho y hembra. Hay macho y hembra, sí. Y se reproducen cuando son adultos, cuando tienen alas. ¿Y el tamaño entre macho y hembra? Depende de la especie. En Chile, la más grande es la Feneraptor, que es una que yo he visto así. ¿Hay distintas especies en la libélula? Sí, muchas, 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 muchas. Hay azules, rojas, amarillas, naranjas. Es fácil. Es muy lindo ese dicho. Es impresionante. Y también hay inofensivo, tampoco te puede picar. Mira, si uno agarra, te podría morder, porque de repente, por ejemplo, el Feneraptor, que es la libélula más grande que hay en Chile. ¿Esta como azul, grandota? No, no, esta es como amarilla, media café. Es grande. En extensión al ar, puede ser más grande que una pulgada. Si es grande, grande. Esa, por ejemplo, si yo la agarro, porque no me va a morder, porque si la tengo que agarrar, la tengo que molestar, yo creo que si te atraviesa la piel, te la puedes romper. Sí. Ah, fuerte. Te puede doler. Te puede doler. Sí, sí. Dole harto. Oye, este es otro tema, pero lo hay citado como a los entomólogos, que son los que... ¿Qué pasa? Hay ciertos enfrentamientos, o te han llegado algunos ataques, por ejemplo, como tú como divulgador científico de una cosa que no estudiaste, que estudiaste como de manera autodidacta, y también está la academia, que igual se sabe que son hotes. Sí. Entonces, hay como... ¿Sabes por qué pasa? En general, como hay ciertos... Mira. Lo agarran como los influencers. Mira, mira, mira. Este es bacán. Oh, buena. Uno verdecito. ¿Cómo se llama? Ese... Uy, tendría que verlo además de cerca, pero son parecidos a los mantispidos. Son como unas mantis, pero no son mantis, y vuelan y son pequeños. En Chile, vaya de alguna especie. Bueno, sí, igual hay un enfrentamiento siempre en todas las cosas. Yo, por ejemplo, no solamente como bichólogo en redes sociales, al no haber estudiado entomología y al hablar de bichos, sé que causo una especie de anticuerpo, como también en el colegio mismo. A mí, por ejemplo, nunca me han tirado mala onda, pero imagínate a alguien que no estudió pedagogía, que está ejerciendo como profe, también eso genera anticuerpos. Entonces, yo lo veo de lunes a viernes, cuando soy profe, que quizás hay gente, otros profes que no les gusta que yo esté ahí porque no estudié pedagogía, y de sábado a domingo lo veo también porque hablo de bichos y no estudié de eso, ¿cachai? Yo... Y por lo mismo me equivoco mucho. Yo siempre digo, a mí me gusta grabar los bichos, y si puedo dar información del bicho después, bacán, pero a mí lo que me gusta es grabarlo. Y, obviamente, como no estudié entomología, hay veces en las que me he equivocado con la información, pero hay entomólogos que sí, porque no les gusta este hecho de que uno hable sin tener el título, sobre todo ahora que con los bichos yo siento que está cada vez más de moda el reino. Yo creo que si hace dos, tres años o un año incluso el reino de moda era los hongos, yo creo que el que se viene es el de los bichos. ¿Por qué creéis que pasa eso? Porque hay mucho interés. Estamos, y en esto no quiero sonar creído, pero estamos levantando mucho interés. No solamente yo, sino Vicente Valdés, Ricardo Varela... El gran fotógrafo Vicente Valdés. Pero para mí es de los mejores junto con el Varela. Pablo Núñez, el fundador de Arañas de Chile, y yo de estos cuatro ninguno entomólogo. Y yo creo que sí, pues causa ruido de que haya interés y que nos vean a nosotros que no somos entomólogos. Pero mira, siempre hay que ser lo bastante humilde, por así decirlo, para saber que igual yo no soy experto. Yo siempre lo digo, yo no soy experto. Y si me quieren corregir, háganlo feliz y para eso estamos. Bacán, aparte la red social que hemos construido con el taller de insectos es gigante. Ya casi en 55 mil seguidores de crecimiento orgánico. Si nos quieren corregir, bacán, así más gente aprende. Pero claro, hay veces que nos corrigen y... Están morando. No, pues son pesados a veces. Y si estamos todos por lo mismo con la ciencia humana. ¿No crees que parte de la moda también tiene que ver como con la alimentación? Y esto de que lo... He escuchado varias teorías de que se cree que en algún minuto... Uy, hablemos de eso, hablemos de eso. De que se cree que en algún minuto los seres humanos se alimentan de insectos y que tienen muchas madridas. Vamos a tener que alimentarnos de insectos. Sí, pues yo sé que hay muchos estudios al respecto de la comida del futuro que son los insectos. Mira, yo la otra vez con Austerra. Eso sabes, yo tengo una página bacán que también se diga al contenido de Ciencias Humanas. Hicimos un video de si es que en 30 años más la gente creía que íbamos a comer hamburguesas de grillos. Y ahí yo me doy cuenta que la gente no está preparada para estos temas. La cantidad de odio que nos llegó. Llegaron los veganos que se pelearon con los vegetarianos, que se pelearon con los carnívoros en la sección de comentarios. Parece que decir que uno tiene que comer bichos es de la ONU. Ahora es que parece que hay una agenda que se llama la 2030. Ah, como la agenda 2030. Y parece que ahora está de moda ser anti-ONU. Entonces me decían que la ONU me estaba pagando a mí para implementar la agenda 2030. La media película. La media película. Mira, vayan al video. Son más de 600 comentarios y todos de odio. Todos de odio. Todos de odio. Y yo solamente, mira, no les voy a dar datos. Búsquenlo ustedes si es que no me creen. Yo solamente se los voy a decir. Ustedes lo pueden complementar con internet. Para generar un kilo de carne, 15.000 litros de agua. 15.000 litros de agua. Me dicen caleta de agua. 15.000 litros de agua para generar un kilo de carne. La opción entonces es comer legumbre. Búsquenlo ustedes también. Un kilo de legumbre generalmente es como 1.200 hasta 1.500 litros de agua para generar un kilo de legumbre. Puede ser poroto, arveja, soya, que esa hace bien pésimo a la naturaleza. En cambio, ya tenéis 15.000 litros de agua, 1.200 litros de agua para igualar el mismo contenido proteico que te da el kilo de carne y te da 40 litros de agua para generar ese contenido proteico en grillos. 15.000 litros de agua versus 40 litros de agua. Sí. Es muchísimo. Y por eso es tan sostenible y tan ecológico, por así decirlo. Porque requiere una huella hídrica casi nula. Imagínate la cantidad de proteínas que tenía en un pedazo de carne que requirió 15.000 litros de agua, la podía igualar con 40 litros de agua criando grillos. ¿Cachai? No, es que hay, y es lo que decía, y se cree que nosotros antes de la revolución agrícola o la cuestión industrial que hemos llegado, en algún minuto comimos insectos. Pero si en México están los chapulines. Sí. Son culturas milenarias que tienen en su dieta implementados los insectos hace muchísimo tiempo. O sea, esto no es moda, y como lo hablábamos antes, no es la ONU, no es la Agenda 2030. No, esto ha pasado toda la historia. Entonces, simplemente, ¿querís consumir menos agua? Si hay sequía, si hay crisis hídrica, ¿cuál es la opción que te da un requerimiento hídrico? Bajo el menor posible, los insectos, los grillos. Y ponme la proteína que tú querés. Ponme la carne, que el carnívoro me ponga el guayú, que el vegano o el vegetariano me ponga la legumbre, la soya, la lenteja, el poroto. Está bien, está perfecto. Si yo creo que en verdad el futuro es comer un poco de todo. Un poco de carne, un poco de legumbre, un poco de insectos. Pero ahí están los hechos. O sea, el que requiere el mínimo recurso hídrico son los grillos. Si te gusta o no, porque si hay vegano, vegetariano, omnívoro, lo que sea, bueno, ahí ve tú. Pero eso es lo que menos consume agua. No, y al final tampoco, no es que la vaca sea la culpable. No. Es como hemos... Es la cantidad. Claro, es la cantidad industrial. La escala gigante. Exactamente. Imagínate... No es la cara de la mala, ni el bicho el malo, ni al final... No, es el humano que... Pero sí está el dato de que, efectivamente, son los litros de agua para consumir hoy en día ese tipo de carne, es lo que tú decís. Sí, po. Es un dato, no es innegable. Y de nuevo, búsquenlo. Búsquenlo. No crean lo que yo estoy diciendo. Cuestiónenlo. Búsquenlo. Y se van a dar cuenta que, de verdad, un kilo de legumbre son más de mil litros de agua, un kilo de carne son más de 15 mil litros de agua, y los grillos 40. Y al igual que en los vegetarianos, cuando dicen que tenés que comerte como raw, si tú te comías el bicho vivo, te lo comís muerto, debe tener distinto carga proteica. Sí, po. Yo, mira, hay harinas de grillos. Yo creo que por ahí va el futuro. Porque el peso seco, el peso de un insecto en seco, creo que es, no sé qué porcentaje, pero es mucha proteína la que te aporta proporcionar al peso el insecto cuando ya está muerto. Vivo no hay que comérselo. Ya. No, no, tiene que ser muerto y tiene que ser procesado y tiene que estar bien hecho con una industria regulada, como no es que aquí ahora vengamos a comer grillos del cerro. No, no, no. De hecho, nosotros con Austerra lo planteamos como tener grillos criados. Claro. Con una industria regulada. Industrializado. Industrializado. Y yo sé que le tenemos miedo a la palabra industrializado, pero qué tanto. Si, imagínate. No, si casi todo está industrializado. Todo lo que puedes hacer con, por ejemplo, en una pieza criar cientos y cientos de grillos, tener kilos y kilos de proteína versus hectáreas y hectáreas de pastoreo que te genera, por ejemplo, la vaca. Entonces, no solamente estáis consumiendo poca agua, sino que también el tema de las hectáreas que te ahorras, donde, por ejemplo, no sé, una vaca puede generar, me estoy carrilando porque no soy experto, pero una, dos, tres hectáreas. En cambio, el grillo lo podéis criar, obviamente en una industria, pero en un galpón que puede ocupar 500 metros cuadrados. Oye, pero hay un tema filosófico bien importante, que son dos preguntas que te quiero hacer. Tú que sabís tanto de bicho, ¿no te pasa que al caminar o al hacer cosas estás súper consciente de la cantidad de bichos que pudiste estar matando? Sí, de todas maneras. Y eso no te persigue, no te atormenta. Esa es una pregunta. Mira. Esa es una y la otra sobre la misma, porque filosóficamente hablando sobre la alimentación, el vegano propone que hay un sufrimiento, no todos, pero hay una corriente que te dice que no hay un sufrimiento del animal porque te estés comiendo una planta y yo para mí las plantas también están vivas y también sufren, como también deben sufrir los grillos al matarlos. Bueno, por eso a los veganos les cargó el video, porque decían que los insectos sienten, que también es verdad. Y me decían, como tú que proteges a los insectos, dices que tenemos que comer insectos. Bueno, es que imagínate todos los insectos que vamos a salvar si ahorramos la cantidad de agua, si ahorramos la cantidad de hectáreas de pastoreo, pero bueno, ahí depende en verdad de cada uno. No, claro, depende de cada persona, pero tú personalmente, ¿qué postura tenés? Mira, yo, para empezar, si es que el insecto es nativo, lo cuido completamente. Si el insecto es introducido, me da lo mismo si lo quieren matar. O sea, una chaqueta amarilla, si tú le querís pegar un zapatazo, mientras esté seguro que sea chaqueta amarilla, no hay problema porque la chaqueta amarilla, yo siempre he dicho, es un cáncer para la diversidad chilena. O sea, es horrible lo que ha hecho ese insecto en Chile. Y de nuevo, no es culpa del insecto, es culpa del humano que lo introdujo. Obvio. En el día a día se matan muchos insectos y todo lo que hacemos generalmente tiene una consecuencia. Pero yo siempre me preocupo de proteger los nativos. Si es que, por ejemplo, siempre han dicho que el colorante rojo de las comidas viene de un tipo de insecto, de unas chinitas creo, unos pulgones. Y, por ejemplo, también con los grillos. ¿Qué pasa con los grillos? ¿Cómo vais a proteger a los insectos? Si es que también estáis fomentando el consumo de grillos. Es que si son grillos criados de una especie en específica que la están reproduciendo para comerla, no tengo problema. Ahora, si me vienen al cerro a sacar todos los insectos nativos para hacerle harina y me la pongan en una hamburguesa. Porque después desaparezcan. Como los pescados del fondo. Yo no estoy diciendo, hagamos hamburguesas de madres de la culera, baja caupolicana, que son insectos que tenemos que proteger a toda costa. Estamos hablando de insectos criados cuyo único fin son la alimentación, especies específicas que están en un galpón, todo regulado. Perfecto. No es venir al cerro y hagamos un manjar de araña pollito que está protegida por mi casa y después me la mando. Bueno, hablo de título personal ahí porque yo siempre he tenido estos cuestionamientos filosóficos al respecto del veganismo o del... O sea, como tú bien dijiste, uno caminar, todas las cosas que tenemos generan un costo, un residuo o algo que estáis haciendo, ¿no? Entonces, tú puedes caminar, matas de hormigas y en el fondo es como... Lo mismo de las plantas. Yo saco una lechuga que tiene las raíces para adentro y la maté, porque en algún grado esa lechuga o ese árbol o esa planta también está viva y tiene algún grado, no sé si de conciencia, pero está viva y la mataste para comértela. Entonces, para mí filosóficamente no tiene que ver como esto, si es parte de la vida el morir y consumir y reinventarse y dar la vuelta. Y la solución no es ser carnívoro, vegano, insectívoro, es de todo un poco, yo creo. Mientras uno coma, por ejemplo, carne los lunes y el martes y miércoles ponle legumbre y el jueves y viernes ponle una proteína de grillo, bacán, porque ahí estáis efectivamente contaminando menos, usando menos agua, pero la gente es muy ridícula. Piensa que en el video que yo hablaba de proponer esta como dieta de insectos, me decía nada, pero es que salí con jeans. Decía nada, estáis hablando de la pura boca porque estáis usando jeans y los jeans ocupan caleta agua y es como ya, pero dialoguemos. Sí, claro. Todo tiene un impacto. Aparte que también, claro, y de dónde, la procedencia de esa carne, si te comís un conejo salvaje que hay mucho y que te lo comiste y no tiene nada, es distinto que si te comís una, no sé, vaca paraguaya de, con no sé cuántas cuestiones metidas, no sé. Yo, por ejemplo, no como palta porque no me gusta la industria y efectivamente la palta es un fruto que requiere muchísima agua, muchísima, muchísima agua. Pero mi papá, por ejemplo, me pregunta ya, y si yo, por ejemplo, tuviera un palto en el jardín, ¿tú te comerías la palta? Uy, qué serio. Porque yo no estoy en contra del alimento, estoy en contra de la industria. Obvio. De la escala de producción. La manera de hacerse las cosas, no de, como tú dijiste, volviendo a los bichos, el abejorro, porque sé que hay un abejorro chileno y hay otro que es el amarillo. El europeo. Ese es el europeo. ¿Cuántos años existe acá aún? No sé. El europeo lo introdujeron no sé en qué década, pero no lleva más de 40 años. ¿En serio? Sí. ¿Y ha sido tan heavy como con la chequera amarilla? No, sí. Hay varios estudios en Isla de Chiloé. ¿Mata al chileno? ¿O le gana? No. Compite indirectamente por alimento. Lo deja sin alimento. Ya, claro. No es que el abejorro venga y mate al chileno. No, claro. Sino que se come lo que el otro come o le quita su ecosistema. El chileno es más grande. El naranjo, sí. El naranjo con negro. Y la población en Chiloé, hay un dato que dice que ha disminuido más del 98% la población. No, sí. Se ve súper poco. Yo vi uno hace poco en la Patagonia, de hecho en Chiloé, y no veía una de jorros chileno hace... Hace muchísimo. En Ornopirena hay harto. Sí, sí. Y se ve el amarillo con negro todo el rato. En todo el lado. Pero ahí también no es culpa del insecto, es culpa de nosotros, porque si nosotros, por ejemplo, queremos comer tomates todo el año, arándanos todo el año, ciruelas todo el año, necesitamos de polinizadores extranjeros, porque el Bombus Terris, o Terrestris, el abejorro europeo, poliniza a temperaturas muy bajas, que las abejas nativas no lo pueden... Ah, y fue introducido por eso. Fue introducido por eso. Lo introdujeron para polinizar distintos alimentos, y que nosotros pudiésemos comer frutas y verduras todo el año. ¿Y la chaqueta amarilla cuál fue la razón? No, la chaqueta amarilla no. ¿Esa fue un error? Fue un error y... No, esa sí que... ¿Cuál es el impacto que tiene una chaqueta amarilla? La chaqueta amarilla, lo que pasa es que es demasiado agresiva, es demasiado hostil, y como no hay ningún insecto que ha evolucionado... Y le cuesta morirse, mon padre. Yo le pego charchazo de repente y no se muere. Y no hay ningún insecto y animal que evolucionó con ella acá en Chile, entonces no tiene ningún depredador natural. Ah, ¿lo tiene? No tiene, po. Está bien. Hay gente que dice que los pájaros se la pueden comer, lagartijas, sí. Yo tengo registros de Leolaemus, lagartijas, mandándose en chaquetas amarillas, pero ocasionalmente no hay ningún depredador que persiga a la araña, a la chaqueta amarilla para comérsela. Naturalmente no hay ninguno que evolucionó con ella. ¿Y abejas chilenas? Más de 500, alrededor de 500 especies. Y casi todas son solitarias. La que nosotros estamos pensando, la que nosotros dicen, ah, la abeja, esa... La clásica que pisan en el pasto... No es de acá. No es de acá. No es de acá. Abismielífera. Esa la trajeron para la miel. La abejita maya, la clásica como... La miel, la mielera, sí. Esa vive en colmena y en Chile, la mayoría de las abejas no viven en colmena. Son solitarias. ¿Solitarias? Solitarias, sí. Yo te había escuchado en un podcast, creo que el de Volvámonos Verdes, que hablaba ahí específicamente de una especie que te gustaba mucho. De la jacopolicana. Es mi insecto favorito. Esa está muy amenazada porque vive en ambientes dunares costeros. Y en Chile... ¿Duneros costeros? Duneros costeros. Dunas con con... Que como tipo con conas y... Está al cuerpo. Y eso la inmobiliaria arrasa. Arrasa, arrasa, arrasa. Putú. La duna de Putú. Podría ser. También. Dicen que desde el norte, creo que de Copiapodo hasta el Maule. Yo donde más he visto, pero cada vez veo menos en Concon. Ahí estaba lleno antes. Y es fome, y es bien penoso porque año a año literal se van viendo menos que el strip center, que la bomba de encina, que el edificio, y todo se construye en dunas, pues entonces... Y además lo que tiene esta especie es que es la abeja más linda del mundo. La abeja más linda. La abeja más linda. Y no es mielera. Y la abeja... Bueno, poliniza, la parte de la cuestión de la miel, me imagino que hay un rambo, claro. Polinizan. Todas polinizan. Pero imagínate todas las especies que hay en el mundo, no solamente en Chile, para que la gente, los entomólogos, dedicados al tema, digan que esta es la abeja más linda del mundo. Ah, no era solo tu percepción. No, no, no. Es la abeja más linda del mundo. Así la consideran mucha gente, muchos entomólogos la consideran como la más linda del mundo. Si tú le decís a un entomólogo de Asia, soy de Chile, lo más probable es que si él se dedica a la abeja, diga, ah, que es la abeja caos poligana. No, es que vi esa abeja, sí. Y esa la tenías registrada igual. La tengo muy registrada. Oh, ese es mi orgullo. Yo le he hecho unos videos bacanes, por suerte, sí. Pero, la última vez que la pude registrar fue el 2021. Habíamos pillado con Vicente Valdés de Biodiversidad Chilena, habíamos pillado un lugar bacán, una madrigra. Mirá, no les miento que podíamos contar 300 abejas, sus zumbidos así, rodeándonos, y nosotros en la madrigra grabando. Un gigante celular, compadre. De pura suerte. Lo pillamos, no. Y lamentablemente, eso ahora es un strip center. No te creo. Sí, es un strip center. En mi Instagram, tercer video anclado, ahí está la historia de la caos poligana. Un lugar donde, de nuevo, eran centenares de abejas. Donde nosotros grabamos a las 12 de la noche o a las 12 del día y era un constante, así, abejas, metidas adentro de las dunas que salían para volar, después se metían adentro, venían las larvas, se reproducían ahí mismo. Y ahora... ¿La duna le sirve de protección? Es la arena. Es la arena misma. en las dunas compactadas. Y ahora todo eso es un strip center. Se murieron todas. La población quedó en cero. No, qué heavy, Y la mosca, a título personal, yo de repente en la playa, la mosca, hay muchos tipos de mosca, Sí, pues bueno, la que tiene peor fama es el tábano, el coliguacho, que es un tipo de mosca. Pero ahí también me llega de alto odio, porque cada verano la defiendo y cada... o sea, mucha gente me dice, no, estoy purolesiando. ¿Por qué? Son polinizadores. Para empezar, son polinizadores. ¿Por qué te dicen que estoy polinizando? Porque te pican. Porque todos quieren matar al coliguacho. Dicen, no, yo lo mato nomás. Bueno, primero, es un mito que la especie, como tal, succiona sangre. Solamente son las hembras. Las hembras son hematófagas, porque necesitan sangre para la reproducción de los huevos, ¿no es cierto? El macho no saca sangre. El macho poliniza. Además, son parte de la cadena trófica. ¿Qué significa eso? Que el chucao, el rayadito, pájaros que a nosotros nos gusta ver en el sur y que cuando estamos de trekking decimos, ah, qué lindo este pajarito. Bueno, ese pajarito lo más probable es que se alimente de alguna especie de tábano. Eso es que sean parte de la cadena trófica. Las lagartijas también se alimentan de tábano. Son parte de la cadena alimenticia de harta especie. Y además, son bioindicadores de lugares que están... Sano. Claro. Si tú encontras un tábano, por ejemplo, en un trekking, es porque ese bosque está sano y el precio a pagar por estar en un lugar lindo en el sur de Chile es el tábano. Obvio. Y nosotros somos muy egoístas porque el veraneante generalmente no es de Villarica o de Conguillío o del lugar que sea. Y él se siente en todo el derecho de ir matando los tábanos pero el precio a pagar por este bosque tan lindo con las flores tan lindas con los pájaros tan biodiversos que te gusta ver cuando estáis caminando es el tábano. Porque el tábano ayuda a polinizar las tromelias, los chilcos, ayuda a que los pájaros estén sanos y se estén alimentando de ellos, ayuda a que hayan lagartijas. Es el precio a pagar. Pero tienen muy mala fama. La mosca común y corriente que... La doméstica. Claro, la doméstica que por ciertas épocas del año hay más que en otras. Aparecen más, sí. Me imagino que más en el verano con el calor. Sí. Ya. Yo siempre me pregunto ¿Dónde están? ¿Dónde se reproducen estas malditas? Oh, y aparecen. Es que ponen muchos huevos además. Ya, y los huevos ¿Dónde los ponen? ¿Cómo se comportan? No, los huevos tienen que estar, por ejemplo, en un alimento, en descomposición, en un cadáver. No, no es que ponga un huevo, por ejemplo, no sé, en una hoja. Claro. En vez de la hoja. No, no, no. Porque la larva se tiene que alimentar. Sí, la larva se tiene que alimentar. O sea, que hay una materia orgánica o algo que se está alimentando y no se reduce. Y es muy valioso eso, porque ¿quién quiere descomponer la materia orgánica? Nadie. Pues es una pega asquerosa para nosotros los humanos, pero la mosca la hace feliz. Ya, eso mismo. ¿Cumple algún rol esa mosca odiosa en la casa? Bueno, hay muchas moscas que polinizan. Las moscas florícolas. Hay mucha gente que cree que la mosca come caca. Pero ese moscardón, no, claro. Eso es falso. Por lo mismo, porque es algo orgánico donde ella se va a posar, me imagino, ¿cachai? Pero ¿cumple algún rol o no me tengo que sentir mal agarrar el matamosca y matarla? No, las moscas, para empezar, son extraordinarias polinizadoras. Sí. Ahí he tenido un punto a favor. Además, son parte de la cadena trófica. Además, descomponen. Creo que el chocolate es lo que podemos gracias a la mosca. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Está la mosca del cacao, que es la que poliniza el chocolate y gracias a ella nosotros tenemos el chocolate. Esa no me la sabía. No, todo descompone. Imagínate, y ya sé que estamos terminando, pero imagínense la sabana. Yo siempre pongo este ejemplo. Imagínense cuando en África estas típicas tomas de Animal Planet, donde están estas traslaciones de centenares y miles y miles y miles y miles de animales van caminando por la sabana y van trasladándose, no sé, desde un lugar del Serengeti a otro. Imagínense las toneladas y toneladas de caca diaria que produce esos cientos y cientos y cientos y miles y miles de animales y mamíferos de distintas especies. ¿De quién descompone esa caca? Las moscas. Los escarajos peloteros. Son distintos insectos que, si no es por ello, no se podría caminar en el Serengeti porque sería un campo minado de caca. Un barrial de caca. Entonces, son insectos que incluso nosotros diciendo ah, este insecto no tiene ni una función. Es que tiene una función. O sea, es una vega silenciosa. Una vega silenciosa. Y eso no se cumple solamente y solamente cuando el insecto es introducido. Te aseguro y te firmo aquí que en Euroasia la chaqueta amarilla cumple su función. No veo. Pero como no está allá y está acá, aquí no tiene ni una función. Aquí solamente destruye. Pero si el insecto es nativo, si el insecto está en este bosque, naturalmente en este bosque, y evolucionó con las especies de pájaros, flora, fauna, fungi, obviamente tiene una pega. Y la vinchuca. Ya, la vinchuca. La vinchuca que es chilena. La vinchuca da el mal de chaga. Sí, el mal de chaga. No es... Yo he visto vinchuca. ¿Por qué te da el mal de chaga? ¿Es chilena? Sí. O sea... Es del norte. Sí, está... No es que sea solamente de Chile. Está naturalmente distribuida en altas partes de América, pero aquí no es introducida. Aquí naturalmente se da la vinchuca. Ya. El mal de chaga se produce no porque el insecto te pique y te inyecte. No te pone los huevos. Tampoco. No es que en su saliva o en su veneno esté el mal de chaga. Es que cuando te pica, generalmente defeca. Te pica y defeca. Y el problema es que cuando yo me rasco y no está bien lavada la herida, por ejemplo, y me deja caca y yo, al rascarme, hago que la caca se meta a la herida, ahí se produce el mal de chaga. ¿Y qué es lo que tiene la vinchuca? Es un... Es una especie de chinche. Es una especie de chinche. No te creo. Sí. Son chinches. Y, por ejemplo, Charles Darwin tenía mal de chaga. Él lo contrajo. Sí. Más en el norte. Hay harta vinchuca. Yo nunca la he podido grabar. Nunca la he visto. Y es un insecto que también le quiero... Yo lo he visto. Yo lo he visto cerca de Paposo. Me gusta el surf y el mar. Hay unos lugares que... Hay harta. Sí. No, yo la quiero ver. Yo la quiero ver. Levantáis pies a las vellitas de costar a la carpa y andáis perseguidos. Por lo mismo que decís tú. Porque es de los pocos insectos que te puede dar una enfermedad que... El único en Chile. Sí. Porque los otros son araña, la araña de rincón, la viva negra. Pero en Chile no se me ocurre otro más que la vinchuca. Sí. Y esta del trigo, la araña del trigo. La viva negra. Esa es la viva negra. La viva negra, sí. Y esa es peligrosa. Esa es peligrosa. Esa hace... No te da necrosis como la araña de rincón, pero hace que el sistema nervioso central, por ejemplo, falle, te da taquicardia. En los hombres produce priapismo. ¿Sabes lo que es el priapismo? No. ¿Conocen el viejo picado de la araña? Sí. Es porque la viva negra, cuando te pica, te da priapismo, que es una erección de sangre coagulada. Extremadamente dolorosa. Que dura hasta cuatro días. Donde no está parado y tenís que esperar a que pase el efecto. Y después de esos cuatro días de erección con sangre coagulada, el compadre no responde como por dos semanas. Está a ver así... Muerto. Muerto a cansancio. Muerto a cansancio. De hecho, han tratado de aislar su veneno para ocuparlo para el Viagra, pero no ha resultado. Y esa viene de la viva negra. La viva negra. Y es negra la araña. ¿Totalmente negra? Sí. Con una manchita roja y le dicen viva porque generalmente la hembra se come al macho que puede reproducirse. Como la mantis religiosa. Mira, qué interesante. Pasa lo mismo. Hay ese canibalismo y que general... Hay estudios que dicen que es voluntario, que el macho se sacrifica. Porque así la hembra puede tener más energía y tiene alimento para que pueda producir bien los huevos y los genes del macho pasen a la siguiente generación. No es que... Hay distintas teorías, pero no es que... Yo lo que quiero creer, no es que la hembra se coma al macho y el macho quiere escapar. Quizás el macho entiende que... Ese es su rol. Ese es su rol. Ese es su rol. Y para asegurar el traspaso de su gene a la siguiente generación y que la hembra tenga la suficiente energía para producir sus huevos y los cuide. Y dentro de la misma araña de la tarántula que el pollito es un tipo de tarántula, ¿no? Una que ver. Es un tipo de araña de pollito. Es un tipo de tarántula, claro. ¿Y por qué esa no es venenosa y hay algunas venenosas? En Chile no hay ninguna especie de araña pollito que si te pica, te muerde, te mate. Esa es una bendición que tenemos en Chile. Te va a doler nomás. Me va a doler. Y puede doler mucho. Incluso si yo soy alérgico al veneno me puede dejar en la clínica. Pero hasta ahora no se ha registrado ninguna muerte por mordedura de araña pollito en Chile. Y el otro mecanismo de defensa que tiene son los pelitos urticantes. Que ya se puede rascar el potito y estos pelitos salen volando y se te pueden quedar en la piel. Da algo parecido al litre. Ya. Se te pueden meter en la nariz, en los ojos, en la boca y te raspa, te pica. ¿La araña tiene dientes? Tiene dientes, sí, po. Tiene unos dientes con la clínica. O sea, te muerde. Te muerde, sí. Oye, Cristóbal. ¿Vamos buscando? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tengo 10.000 preguntas. Ya la tenís cachaya. ¿Y vos los generales se esconden en quebradas o en lugares así bien protegidos? Sí. Aquí estás. ¿Y los chanchitos de tierra y esas cuestiones se meten debajo de las piedras también por protección? Sí, vos. Y los chanchitos de tierra no son insectos, son crustáceos. Y esos son súper peligrosos. Yo siempre digo a los niños, chicos, cuando hago clase no se coman los chanchitos de tierra. Porque esos secretan amoníacos. Son súper, súper peligrosos. Eso no hay que comérselo. Obviamente nadie se los quiere comer, pero cuando chicos uno come hormigas... Son crustáceos. Son crustáceos, sí. Son más parecidos a los cangrejos que a un escarabajo. Ya, chiquillos, miren. Aquí tenemos una. No se van a dar rajado en la parca, no. Cacajón, ¿no? Vamos a verla acá, mira. Ya. Vamos a hablar un poquito de esta especie. ¿Habían visto araña pollito o no, chicos? Estas son bien típicas. Bueno. Esta, chiquillos, es gramos... ¿Se escucha bien? Sí. Esta es gramos tela rocea. ¿Por qué le dicen rocea? Es porque el nombre común es tarántula rosada. Ahora está un poco cobrisa, pero esta generalmente puede agarrar colores medio rosados, medio metálicos al sol. Y generalmente tiene como unos destellitos así, rosaditos. Bueno, esta especie tiene mucha historia muy bacán. Vamos a partir, porque primero vive hasta 20 años. ¿20 años? Es impresionante todo lo que puede llegar a vivir. Es de las más longevas que hay. Es de las más longevas. Y ahí ya empezamos con la maldición de la araña pollito. Vamos a explicar. Primera maldición. Vive hasta 20 años. Segunda maldición. No es mortal para las personas. Si a mí me pica esta araña, si me muerde, si me inyecta su veneno, yo no me voy a morir. Puede que sea alérgico al veneno. Obviamente en casa esto no lo hagan, no la tienen que tomar por ningún motivo. Pero si es que tenemos la mala suerte de que nos llega a morder una araña pollito, una gramos tela rocea, no nos vamos a morir. Segunda maldición. Es muy longeva y además no es mortal para las personas. Y tercera, es extremadamente tranquila. Y es raro eso en una araña pollito en todo el mundo. Entonces la combinación de que vive mucho, no es mortal para las personas y es muy tranquila, hace que esta se transforme en la mascota ideal. Y esta, para la gente que nos está escuchando en la casa, fue traficada por muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. El 2016, miren cómo está dejándote la araña, miren, miren. Cachen los cientos y cientos y cientos de hilos de sea que está sacando. No, la hora de la araña es una volada. Bueno, el 2016, el SAC incautó más de 150.000 ejemplares que estaban en Berlín. Porque esta araña, al ser muy longeva, al ser muy tranquila y al no ser mortal para las personas, la gente la quería en los terrarios. Esta araña es conocida en el mundo entero, en el mundo entero por ser la mascota ideal. Imagínense que el 2016, de nuevo, miles y miles de ejemplares que estaban en Berlín. De gente que venía al cerro y las quería vender como mascota a los japoneses, a los europeos, a los asiáticos. A los asiáticos les encantan los bichos. Para tener una cuestión de bichos así para verlas. Solamente para verlas, sí. Yo cuando era chico, por ejemplo, no sé si se acuerdan, quizás ustedes también, en el home center Zodimac, uno iba al área de jardinería y vendían arañas pollitos. Y esas eran arañas que las venían a sacar del cerro. En las veterinarias, en las tiendas de mascotas vendían arañas pollitos. Y entonces, como se hizo muy famosa, de nuevo, está famosa en el mundo entero, por lo pacífica y por lo buena mascota que es, lamentablemente, la gente las vendía. Y venía aquí al cerro, una especie que está aquí nomás. Ustedes pueden ir a Australia, África, Estados Unidos, Portugal, lo que sea, y no va a estar esta especie y esta gran morte de la rocea. Solamente aquí. Y entonces la gente venía, venía, sacaba, sacaba, la demanda aumentaba, se hizo famosa en el mundo entero. La gente incluso dicen que la ocupada está para las películas de Hollywood porque es muy fácil manejarla y empezaron a disminuir la población. Y en el 2016 habían pocas. ¿Está en peligro de extinción? No, no está en peligro de extinción, pero está protegida por ley de caza. Si a mí me ve el sac llevándome una araña pollito a la casa o ven que alguien está criando arañas pollitos y la está vendiendo, está cometiendo algo ilegal y está multado. Y ahí el tete burocrático en el que uno se mete es enorme. Así que es una especie que, incluso en el taller de bichos, yo siempre les digo a los papás, por favor, no dejen aquí en el taller. Obviamente todo lo que vemos lo dejamos aquí mismo, en estas quebradas. Pero me ha pasado muchas veces que si el taller es el sábado en la mañana, el domingo en la mañana hay algún papá dando vuelta y lo mando para la casa porque esto es grave. O sea, si ustedes se llevan arañas pollito, cuando, por ejemplo, no sé, estamos con el sobrino, con el hermano chingo, con el nieto. Y, por ejemplo, tienen la mala suerte que un fiscalizador del SAC los ve o alguien los acusa o un guardaparque los ve, está perfecto que los multen y ojalá se lo lleven a la cárcel porque esto está muy vulnerable por todo lo que se traficó y por todo lo que se vendió y por todo lo que se exportó ilegalmente. Y, como bien sabemos, hecha la ley, hecha la trampa, que sea ilegal traficarla no significa que no se haga. Y se ven muchas atropelladas también. Muchas atropelladas también, sí. Muchas atropelladas porque cruzan el camino. Bueno, y en el taller de insectos lo que nosotros enseñamos es a reubicarlas porque hay muchas veces que no buscando una araña pollito nosotros la podemos encontrar. Por ejemplo, en un trekking puede estar cruzando en el sendero, los gatos son sequísimos para comérselas, los perros les ladran. Y ahí lo que yo enseño en el taller de insectos es saber cómo tomarlas para reubicarlas, ponerlas en un lugar seguro y ahí salvar la vida de la araña pollito. Ya, pero igual idealmente no tomarla, como decís tú. No tomarla, no, esto nunca hay que tomarla. Si la tenés que salvar, tomarla y reubicarla. Ahora, cuando la encuentro en mi casa, que a mí me ha pasado, la encontré en mi casa y tú decís que son, yo no sé si es la misma especie, yo creo que no. O sea, la misma especie no es la misma. Porque hay una que igual la quería pillar y se mueve rápido. Sí, es que hay distintas especies de arañas pollito. Esta, por ejemplo, es muy pacífica. Hay otras que son bien nerviosas. Que se mueven rápido. Muy rápido, muy rápido, sí. Y como da nervios y se mueve rápido, mucha gente debe tender a matarla. Ahí lo que yo hago es, bueno, para empezar, como tú bien muy dijiste, siempre hay que evitar tomar la araña pollito. Hay que tomarla solamente cuando le queremos salvar la vida. Ahora, si nosotros le queremos salvar la vida y la queremos tomar para reubicarla, la araña pollito a nosotros no nos va a entender, nos va a querer atacar igual. Entonces, cuando yo no tengo que tomar una araña pollito, aunque le quiera salvar la vida, si es que estas dos patitas las pone arriba así y me muestran los dientes. Eso es alerta. Sí, ahí no hay que tomarla. Y ahí lo que hay que hacer es con un palito, por ejemplo, si un gato la está molestando, si la queremos poner hacia allá, con un palito la vamos moviendo. Y así, aunque ella esté en estado de defensa y me quiera atacar, si yo la voy a tomar, con el palito no va a pasar nada. Hay gente que dice, ponle el pie, muévela con el pie, pero si está en estado de defensa y está con las patitas de arriba, me puede trepar por acá. Entonces, siempre con el palito. Palito es lo indicado. Siempre con el palito. Si yo, por ejemplo, estoy en un sendero, hay ciclistas, hay camionetas que la pueden atropellar, bueno, con un palito entonces la voy moviendo y la voy dejando allá. Siempre lo importante es la reubicación. Y si la tenemos que tomar, ojalá no, pero en última instancia, si hay que tomarla, siempre para reubicarla y dejarla en un lugar seguro. Y si la tenemos que tomar, porque no hay otra opción, ahí, chiquillos, nunca se paren. Nunca se pueden parar. Porque si yo me paro y me levanto y hay, por ejemplo, un metro y medio de distancia entre el suelo y la araña pollito, y la araña pollito se cae, el potito se le revienta. Y si se le revienta el potito, ahí no hay nada que hacer. Se muere automáticamente. No sirvió de nada nuestro intento de salvarla. Siempre cerca a la tierra. Siempre cerca a la tierra. Y si yo la quiero dejar en un lugar seguro, allá, por ejemplo, agachadito, 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 y la dejo ahí. Pero nunca me paro. Por lo mismo, aquí estamos en un sendero y bicicleta. Entonces, ahí hay que tomarla y reubicarla. El ataque se va a registrar siempre y cuando ella se sienta amenazada. Amenazada. O sea, que yo la vaya a aplastar o que la vaya... Incluso aunque la quiera salvar, si, por ejemplo, un gato se la estaba comiendo, ella igual me va a querer atacar a mí, porque va a pensar que yo la quiero atacar. Entonces, siempre con el palito. Y si es que es de estas que se mueven rápido... Con el palito también. También. No, esa, sí. Siempre palito. Nunca pie. Nunca pie porque se te pueden subir. Si la tengo en un muro o algo... Con la escoba, obviamente no matarla chiquillos, pero con la escoba uno la va moviendo, sí. Para que salga a la casa. Yo siempre prefiero a la araña o lo que queramos reubicar en un lugar seguro, siempre tratarlo con palito. Yo lo tomo porque ya sé un poco cómo tratarla, pero siempre con palito. Si es que uno tiene que mover la araña pollito en un lugar seguro, agarra una ramita y la va moviendo así. Y la demonizada de rincón, porque está la tigre que se dice que se comen los bichos y la de rincón, ¿qué rumple? Bueno, es igual un mito esa relación que hay entre tigre y rincón. Sí. Porque la tigre se puede comer a la de rincón, pero la de rincón también se puede comer a la tigre. Ya. Son arañas cazadoras que al final se comen entre todas. Perfecto. Sí. Pero bueno, mira, la araña de rincón, el problema es que está en las casas. Sí. Y ahí hay que sacarla sí o sí. Yo generalmente, si es que está en la casa, la trato de reubicar en el patio, pero igual es arriesgado porque muchas veces, incluso yo, por ejemplo, teniéndole amor a las arañas, puede que durmiendo me dé vuelta en la cama, justo hay una araña de rincón y al aplastarla me muerda, que generalmente esa es la típica. Claro. O que me pongo una bota y adentro había una araña de rincón y yo al aplastarla también me va a morder. Sí. Yo siempre prefiero reubicarla. Obvio. No, obvio. ¿Y le gusta la caza por el calor? Porque ahí… Por la humedad, por la oscuridad. Es un ambiente para ella que es cómoda. Sí. Son arañas cazadoras, entonces igual va a eliminar otros insectos, pero es un animal que yo jamás voy a querer tener, incluso amándola mucho, jamás la voy a querer tener en la casa porque… Por lo peligroso que es para ser humano. La necrosis es importante, sí. Es importante. Perfecto. Perfecto. Nada, Buen, aquí en tu terreno. Bueno, agradecerte toda esta… Tu buena aventura. Sí. …miguel de información. Estuvo muy bueno este segundo… este primer capítulo de la segunda temporada de Torturia. Te agradecemos muchísimo tu buena onda. Venir a conocer, bueno, este lugar donde tú hiciste los talleres, tu sala de clases más grande. Mi sala. Esta es mi sala de clases. Sí. Y nada, agradecerte y pedirte quizás como unas últimas palabras respecto a lo que tú hacís y qué mensaje le daría a la gente que te va a escuchar. ¿Qué es lo más importante que te gustaría comentarle? Bueno, lo más importante ojalá se queden con que hay muchos insectos, muchos animales, muchos arácnigos que hoy en día tienen una muy injusta y una muy mala reputación. Eso es deber de todos cambiarlos. Para eso igual hay que abrir la mente, hay que estar abierto al diálogo, hay que estar abierto a las nuevas ideas. Y al final todo esto se hace para cambiar simplemente el miedo por el respeto. No se trata al final de matar todo lo que nos encontremos, también no se trata de tomar y manipular todo lo que nos encontremos, sino que simplemente cambiar el zapatazo y el escobazo por la reubicación. Que cuando a nosotros nos digan, tení una araña acá, el primer instinto no sea hacer esto, sino que tomarla y dejarla en un lugar seguro. Convivir. Convivir, ahí está la clave, en convivir. Yo también te quiero agradecer por todo lo que nos enseñaste, por compartir tu tiempo. Y nada, muchas gracias compadre. A mi tocayo, a mi tocayo Cris. Que gente joven como tú esté en este tipo de cruzadas y que queráis divulgar este tipo de información para que convivamos, porque estamos todos juntos en este planeta. Así es. Y para terminar nosotros tenemos una tradición en la que Cristóbal siempre le recomiendo una canción. Dada la conversación, hay una canción en la que le queremos poner a Spratz por acompañarnos. Como ustedes saben, me gusta mucho la música. Así que como decía nuestro amigo Rumpito, voy a ponerte un tema para que la escuché. Perfecto. Una clásica canción de Sumo que se llama No Tan Distintos. Yo creo que los insectos no son tan distintos como nosotros. Así que ahí para que la escuché y se la cocen ustedes. Buenísimo. Vamos a poner orejas al tío. Dale. Dale compadre. Muchas gracias. No. 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 No.